Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Cuando yo era niño, como ustedes, cantábamos una canción que decía al cielo, al cielo, al cielo quiero ir y respondía en la misma canción, si al cielo quieres ir, respeta a tus mayores y más cosas decía, si al cielo quieres ir. Todos queremos ir al cielo, no voy a hacer la pregunta, todos queremos ir al cielo, pero el problema es cómo ir al cielo. Todos los que han ido al cielo, que seguramente serán muchos, serán más de 144.000 seguramente, desde que ya se empezó la historia de la salvación, van muchos que han ido al cielo, pero ninguno de ellos ha vuelto. Entonces ninguno de ellos nos puede contar cómo hacerle para llegar al cielo. Pero cuando el padre Abraham fue preguntado por el rico Epulón, que estaba en el infierno, según nos cuenta el Evangelio, entonces el rico Epulón le pidió al padre Abraham que pudiera el padre Abraham mandar a uno de los que estaban allá arriba a la casa de sus hermanos, para que sus hermanos por lo menos no vinieran al infierno y les avisara cómo poder evitar el infierno. Y el padre Abraham le dijo, de aquí para allá nadie puede ir, de aquí para allá, es decir, del cielo para allá abajo, nadie puede ir a avisarles cómo pueden venir al cielo. Y le dice el padre Abraham, allá abajo tienen a los profetas, que los escuchan. Y le dice el rico Epulón, sí, padre Abraham, pero si uno va de aquí, le van a creer más. Y dice el padre Abraham, si no creen a los profetas, menos van a creer a los que resuciten. Y eso como que sí es verdad. Porque yo escucho a muchos, y ya van siendo muchos, que escucho decir, se me aparece no sé qué, me encontré con no sé qué, vi no sé qué. Y están diciendo cosas de gente que ya murió y que se les aparece. O inclusive están hablando de que Dios o la Virgen se les aparece. Y yo a esas personas las veo haciendo las mismas tonterías, criticando y faltando a la caridad constantemente. Inclusive algunos de ellos hasta peleándose, están con su mujer, o divorciados ya, entonces ¿qué pasó? Se está cumpliendo lo que dice el padre Abraham. Si no son capaces de escuchar a los profetas, menos van a escuchar a los que resucitan. Entonces hay algo de verdad. Pero sin embargo, la pregunta sigue inquietándonos. Yo quiero ir al cielo, y quiero saber cómo. Bueno, pues nosotros que andamos como diciendo, o queriendo saber cómo ir al cielo, uno del cielo sí vino para acá. Y vino a decirnos cómo. Y también resucitó. Y siguió diciéndonos cómo. Y la pregunta está aquí en el Evangelio. Y la pregunta, me encanta cómo la hizo este joven, además la está haciendo un joven. Y dice el joven, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para ganar el cielo? Es una pregunta bien interesante. ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para ganar el cielo? Tu mami a ti te dice, ¿quieres ganar esto? Y te dice, tienes que sacar buenas calificaciones. ¿Quieres este premio? Tienes que portarte bien. Y tú sabes ya cómo ganar el premio. Si después no lo haces, pues entonces no habrá premio, a no ser que tu mamá sea un poquito medio tonta, con todo el perdón de las mamás. Es decir, que tú no cumples, y tu mamá te da el premio. Aunque no hayas cumplido. Pero tu mami de esa manera medio se hace tonta. ¿Por qué? Porque te enseña a que las cosas las puedes hacer, lo mismo da que las hagas que no las hagas. Y Dios no es así de injusto. Dios, o haces tú las cosas como debes, y Dios nada más te da oportunidades en esta vida, pero en la otra cuando llegas, ya se hizo. Lo que hiciste, hiciste. Y no hay que, bueno, dame otra oportunidad. A Dios, como a veces lo queremos tratar, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios no es un tonto. Dios es muy bueno, pero no es tonto. Dios es muy santo, pero no es tonto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer? Y luego viene otra pregunta. Porque Jesús le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Lo bueno es Dios. Entonces, si quieres entrar en la vida eterna, si quieres ganarte el cielo, cumple los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? ¿Siete? ¿Catorce? Aquí dice una niña, la más pequeña, porque las demás como que no se animan. Diez, enseñándonos sus dos manos. Diez son los mandamientos. Pero el Señor aquí como que no nos dice que son diez. El Señor como que nos hace una rebajita. Y nos dice, no matarás. Y empieza por este mandamiento, no matarás. Después dice, no cometerás adulterio. Después dice, no robarás. Después dice, no levantarás falso testimonio. Después dice, honra a tu padre y a tu madre. Y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nos quitó cuatro. Y nos hizo la rebaja y nos lo dejó en seis. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y empieza por un mandamiento que dice, no matarás. Yo no sé por qué se le ocurrió al Señor decir, no matarás. Porque nadie de ustedes ha matado, supongo. Pero yo sí pienso que todos nosotros hemos matado y estamos matando todos los días. Y matamos con un instrumento sumamente venenoso. Yo recuerdo una historia real de una niñita, creo que la he contado a ustedes. Pero algunos a lo mejor no la han escuchado. Una niñita que estaba organizando su fiesta, su cumpleaños, e invitó a todas las amiguitas. Era la fiesta como a las cinco de la tarde y ya estaban ahí muchas de las amiguitas. Y una de ellas estaba diciéndole a la mamá de la festejada, oiga señora, ¿me puede enseñar su lengua? Pues aquello pareció como chistoso. Pero aquella niña, no, se quedó tranquila. Dice, ¿me puede enseñar su lengua? Y siguió insistiendo una y otra vez, ¿me puede enseñar su lengua? ¿Me puede enseñar señora su lengua? Ya cansada la señora que dijo para sí misma, esto no es un chiste, ni es una broma. ¿Por qué quieres que te enseñe mi lengua? Mi mami me dijo que tú tenías lengua de víbora y yo quiero saber cómo son las lenguas de víbora. Así de que la amistad entre aquellas dos señoras se acabó ese día. ¿Tienes lengua de víbora tú? Bien, pues a veces no matamos con la lengua, porque somos como un poquito más prudentes y no abrimos la boca. Pero, ¿y qué tal con el corazón? A veces sí matamos con el corazón. Porque con el corazón, ¿por qué matamos? Con el corazón matamos porque andamos en el corazón pensando mal de todos. Yo creo que inclusive hoy ya empezaron este día matando. Y a lo mejor ya empezaron diciendo, ay mira, esa mi tiempo tuvo para peinarse. Viene toda agrelluda. Pero es igual, el año pasado también era igual. O podemos estar pensando, ay esa, qué perfume se echó, qué feo, qué mal huele. O vamos diciendo cosas peores. Entonces, criticando, estamos matando. Y estoy diciendo cosas que son muy sencillas. Pero a lo mejor en nuestro corazón, algunos de nosotros, no sé qué rencores guarda contra su papá, su mamá, su tío, su tía, el vecino, la vecina. Que no los puede ni ver. Ni siquiera puede ver su nombre escrito. Porque cuando lo ve escrito, lo que le pasa por el corazón, se le enciende. Matamos con el corazón. Entonces quiere decir que si eso vamos haciendo, nos va a costar entrar en el cielo. Por tanto, no matarás. Es importante. Segundo, dice, no cometerás adulterio. Ninguno de ustedes. Pero puede ser que en el corazón sí. Los mayores. Puede ser que sí. No robarás. Le habrán sacado los chocolates a la mami. Sí, sí. O qué tal la mami compró la semana pasada para que tú pudieras tener tu snack toda la semana y te lo acabaste en un día tú. Y sin permiso. Así que sí robamos. A veces hasta un peni. ¿Qué es un peni? Pues un peni es un robo. Por más pequeño que sea, es un robo. Un dulce. ¿Qué es un dulce? Para una tienda. Así todos los dulces que tienen en la tienda. Cuando ustedes van con su mami a la tienda, ¿qué hacen? Cuando, por ejemplo, ahí se separan de su mami, ¿qué andan haciendo? Abriendo los paquetes de la tienda para comerse las galletas. Y después las dejan todas escondidas por ahí. Eso es un robo. Entonces, pues no puedes ir al cielo. No levantarás falso testimonio. Ni decir mentiras. Eso es lo mismo. Mentiras. Ay, las mentiras. Las mentiras. Empezando por las mamás. Y siguiendo por los papás. Y siguiendo por los niños. Las dichosas mentiras esas de no estoy en casa. ¿No han llamado a tu mamá a tu casa algún día? Y tú contestas el teléfono. Y después vas y le dices, mami, te llama. Y tu mami dice que no está. Y tú vas al teléfono y respondes, dice mi mami que no está. ¿Qué estás haciendo? Diciendo las mentiras que tu mami dice que digas. Es mejor decir, mi mami en este momento no puede ponerse al teléfono. Está ocupada. Eso es más fácil decir. Y de esa manera no estás mintiendo. Pero mi mami no está. Y otras mentiras que puedes ir diciendo. Bien, pues también dice el evangelio más adelante. Honra a tu papá y a tu mamá. Yo sé que todos ustedes, uh, son miel. Honran a su papá y a su mamá. Lo mismo tengan 10 años que tengan 20. Ah, si la mami les da para comprar todo lo que ustedes quieran. Oh, es la mami más adorable. Pero como la mami se ponga firme y exigente. Y no les permita hacer sus caprichos. Ah, no, esa es la peor mamá. Entonces, la mejor persona es aquella que me concede mis caprichos. O la mejor persona es aquella que me exige lo que yo tengo que vivir. Y tu mamá y tu papá, si te exigen, pues son los mejores papás. Y si te dejan hacer todo lo que tú quieres, son los peores papás. Pero tú los tienes que honrar. Es tu obligación. Si ellos no hacen lo que deben, la culpa será de ellos. A ti te toca honrarlos. Y al final termina resumiendo todo lo que queda en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si al cielo quieres ir, esto es el secreto. Pero el evangelio no termina ahí. El evangelio dice algo maravilloso. El joven contesta. Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Entonces ya tenía ganado el cielo. Pero él hizo otra pregunta. ¿Qué más me hace falta? Este era un joven bueno. ¿Qué más me hace falta para ganar el cielo? O sea, quiero tener la seguridad plena de ganar el cielo. Y el maestro le respondió. Ve y vende todo. Entrégalo. Dale el dinero a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y parece entonces que esto no funcionó. Se entristeció. Entonces quiere decir que los que tienen cosas no pueden ir al cielo. Porque este joven entonces como que se perdió el cielo. Y todos los que tienen entonces no pueden. O tienen que venderlo a la fuerza. ¿Se fue el joven entristecido porque era muy rico? No. Porque estaba bien apegado a sus riquezas. Voy a ponerles un ejemplo de su vida. ¿Ustedes podrían ir al cielo porque tienen el Playstation? Cuando alguno de ustedes está jugando ese jueguito. Y está ahí con el jueguito. Y uno puede demostrar si va a ir al cielo o no. ¿Saben cómo se demuestra? Se demuestra cuando están jugando. Cuando llega por ejemplo tu hermano y me dice. ¿Me dejas jugar? ¿Ni le haces caso? Y esto también pasa en los adultos. Yo he visto esposos jugando. Oh. Y la esposa ni le hacen caso. Esposos que yo creo que de niños eran así también. Y cuando ya se casan siguen igual con su jueguito. Y ahí demuestras tú si eres generoso o no. Desprendido. Esto es bien importante. Si alguno te invita o te pide. Déjame jugar. Déjalo jugar. Y entonces camino del cielo está. Si al cielo quieres ir. Vive los mandamientos. Amén. 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 Gracias por ver el video.